Hola amigas y amigos, estamos aquí transmitiendo desde Rosales, Chihuahua, concretamente en la Presa de las Vírgenes, en el municipio de Rosales, Chihuahua. Allá al fondo se puede ver la cortina de la Presa de las Vírgenes, que es una derivadora de agua para el sistema de río número 5, que comprende precisamente varios municipios, Julime, Rosales, Saucillo, Delicias, Camargo. Está tomada esta carretera de acceso a esta presa, a este vaso, a este cuerpo de agua, por parte de la policía militar. No nos indican desde cuánto se ha tomado, pero aquí pueden ver ustedes con estas imágenes de que no hay acceso a la presa. Me imagino que la carretera también aledaña, que es la que viene de Delicias, por el otro lado del río San Pedro, también debe estar tomada, debe estar cerrada el acceso. Les pregunto aquí a las personas a qué se debe, pues no me señalan nada, porque obviamente no hay ningún jefe aquí que me pueda dar la mayor información, pero lo importante es que sepan ustedes de que por parte de la policía militar ha tomado esta carretera de acceso a la presa a las diérgenas. Es de imaginarse que es el problema del agua, que todos sentimos de muy importante. Ustedes saben que las guerras que vienen, las guerras del futuro, son guerras provocadas por este líquido tan precioso para la vida que es el agua. Así que, así las cosas en Rosales, este día. Para Cambio 21 Televisión, reportando.